Ministra María Victoria Angulo. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial, Gobernador. Un saludo a Alcalde, señores senadores, señores representantes y todos quienes nos acompañan. Tenemos, Presidente, tres bloques de noticias importantes, de hechos que compartir con los televidentes y con todos quienes hoy están acá. El primero de ellos, usted lo mencionó cuando estaba dando los saludos en este encuentro. Y es infraestructura educativa. Usted lleva diciendo en todos los espacios que este año tenemos grandes objetivos como país. Primero, reactivación económica y por eso son muchos de estos espacios. Segundo, la fase de inmunización y vacunación, justamente para poder combatir todo el tema de la pandemia. Y el tercero, que no es menor, es la reactivación de todo el sistema educativo, de todos los colegios del país. Volver a permitir estos espacios de presencialidad. Entonces, lo primero que tengo para contarles, señor Gobernador, señor Alcalde, es muchas gracias. Llevamos reunidos con sus equipos de las Secretarías de Educación desde el jueves. Jueves, viernes y hoy tuve yo una reunión muy positiva. Cuenten con nosotros que la reactivación la hacemos juntos. Nosotros entregamos unos primeros recursos. Gracias, Gobernador, porque usted ya hizo lo propio en la Asamblea para poder incorporarlos. Ahora nos toca hacer el plan de compra rápidamente para poder entregar todos los elementos en las sedes. Y con la señora secretaria hemos estimado que el primero de marzo estaremos iniciando alternancia. Lo mismo, señor Alcalde, que lo miremos con detalle para Arauca. Ella me decía la empatía que usted tiene entre los demás alcaldes del departamento, la empatía que los dos tienen entre la ciudadanía. Y el tema de alternancia es eso, es confianza, bioseguridad, trabajo en equipo, empatía y movilizar al sector. Yo prometí que vengo y los acompaño al inicio de la alternancia. Revisamos y hay muchas de las sedes, señor Gobernador, que tienen menos de 20 niños, incluso menos de 10 niños. Están dadas las condiciones. Entonces, si les parece, alcalde y gobernador, hagamos equipo. Cuentan conmigo, con mi equipo, con el acompañamiento y démosle al país buenas noticias desde Arauca. Y para contarle a los televidentes cómo va el país, tenemos en este momento 41% de todas las secretarías, ya alcalde y gobernador, funcionando en alternancia, lo que nos deja ver qué es posible y estoy segura que con el concurso de ustedes lo vamos a lograr. Luego de ese compromiso, si les parece, pasemos a infraestructura. El señor presidente siempre cuenta cómo pasamos de encontrar un gran problema a volverle una oportunidad. Y yo creo que este, como dice el señor presidente, es el gobierno que más va a poner a operar y a funcionar aulas nuevas e infraestructura real en el territorio. Si les parece, compartamos el primer video y vamos a ver el resultado en Arauca de ocho proyectos de infraestructura ya entregados en el gobierno del presidente Iván Duque, más de 49 aulas entregadas, de tres proyectos que se adelantaron con el FIE, dos entregados, uno en licencia y de doce mejoramientos que están en proceso. Hemos hablado también, gobernador, antes de que compartan el video, de una posibilidad importante con OCAD PAS. También le ofrecemos todo nuestro apoyo técnico. Sabemos que OCAD PAS es la vía de mejorar también la infraestructura educativa. Podemos combinarlo con temas que ha mencionado la ministra Karen de tecnología y realmente hacer un proyecto de OCAD PAS que nos permita para esos municipios avanzar mucho. Miremos los resultados hasta el momento de infraestructura. La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, hemos realizado doce sedes de colegios rurales en el departamento de Arauca. De estos doce proyectos, tres son obras ya terminadas en los municipios de Arauca, Fortul y Tame. Otras siete obras están en etapa ya de obra, una en Arauca, dos en Arauquita, una en Fortul, dos en Saravena y una en Tame. En total serán beneficiados 4.100 estudiantes con aulas renovadas, cambios de cubiertas, sistema eléctrico, baños, comedores y cocinas. Por otra parte, el Ministerio de Educación, en alianza con la gobernación de Arauca, avanza en el plan de construcción y ampliación de tres colegios en el departamento. La institución educativa, Gustavo Villa Díaz, en Arauca, y las instituciones educativas, Gabriel García Márquez y Pedro Nel Jiménez, en Arauquita. Hoy, los dos primeros colegios ya son obras terminadas y están beneficiando a más de 1.700 estudiantes. El colegio restante se encuentra en trámite de licencia para iniciar pronto su construcción. Con más espacios para aprender, seguimos construyendo equidad en la educación. Bueno, gracias, presidente, alcalde y gobernador. Entonces, aquí me tienen como una servidora para que estructuremos ese proyecto de OCAD Paz. Creo que puede complementar muchísimo la infraestructura que veníamos viendo. Ustedes, mis mayores aliados de la alternancia. Pasemos a un segundo tema y es educación superior. Lo mencionaba usted, señor alcalde. Lo mencionaba la presidenta de la Cámara de Comercio. En una conversación informal, ¿cómo atendemos mejor a los jóvenes de la ciudad y a los jóvenes del departamento? Pues una primera noticia es que van más de 1.185 beneficiarios de Generación E. Ustedes conocen alcalde y gobernador, que es el programa bandera del presidente Iván Duque, que les permite tener apoyo en matrícula, apoyo en manutención y escoger muchas universidades en el territorio nacional. Entonces, tenemos ese programa de base. Y si le parece, señor gobernador, señor alcalde, yo he hablado varias veces con varios representantes, justamente, que están hoy aquí presentes, de en esa mesa de educación superior, generar que más instituciones puedan traer oferta, cuya financiación sería a través del acceso del programa Generación E. Entonces, cuenten también con nosotros para propiciar esa mayor presencia de instituciones en el territorio. Miremos las cifras, miremos el valor agregado de Generación E. Y para este semestre, pues contamos en todo el país con 80 mil cupos más, primer semestre, perdón, 40 mil, segundo semestre, 40 mil cupos más. Y sumémonos en esta posibilidad que tiene Arauca de darle una trayectoria de futuro a los jóvenes. Miremos el video que vamos a compartir. El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con los jóvenes de Colombia, haciendo posible que consoliden sus proyectos de vida y aporten al desarrollo del país a través del programa Generación E. Ya son 163 mil jóvenes beneficiados en todo el territorio nacional y 1,185 en el departamento de Arauca. Cursé el programa de Nutrición y Dietética en la Universidad de Pamplona gracias a que fui una de las beneficiarias del programa de Generación E. Gracias a eso yo he podido continuar mis estudios. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica. Cuando me enteré que había pasado en este programa que había sido seleccionada, pues la verdad me dio mucha alegría, me sentí contenta. Que me dijeran que era una de las beneficiarias de este programa, fue una oportunidad que no hubiese tenido de ninguna otra manera. Esto es una gran ayuda para nosotros los jóvenes de Colombia. Les agradezco mucho, de verdad, ojalá puedan seguir ayudando a muchos jóvenes como yo. Pues yo creo que si yo no hubiera salido, no hubiera sido beneficiaria de este excelente programa, pues tristemente no estuviera estudiando, ya que no contamos con los recursos económicos en nuestro hogar. Me siento muy afortunada y agradecida de pertenecer a este programa, ya que me ha brindado una gran oportunidad de seguir estudiando y de darme la seguridad de que podré terminar mi carrera. Estoy increíblemente agradecida. Así, el Gobierno Nacional continúa trabajando para brindar oportunidades a los jóvenes y sus familias. Muchas gracias por todo y yo soy generación E. Yo soy generación E. Yo soy generación E. Yo soy generación E. En regiones apartadas. Generación E, 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 E. Bueno, y para ir finalizando, gobernador y alcalde, si ustedes ven, hemos hecho tres pactos en esta conversación. Liderar alternancia, y aquí me tienen con ustedes para hacer lo posible. El segundo, seguir trabajando en infraestructura y un buen proyecto de OCAD Paz que nos pueda mejorar muchísimo la infraestructura del territorio. Y tercero, tenemos generación E, mesa de educación superior, lo decía la Cámara de Comercio, lo dice el señor alcalde, señor gobernador. Procuremos entonces una mayor presencia en el territorio para que este programa lo financie. Y el último, noticia, anuncio, comunicación para ustedes y todos los colombianos, es que el Fondo Solidario por la Educación ha querido tocar la vida de muchas familias, sabiendo que ha sido muy duro el efecto de la pandemia. Familias de colegios, de jardines, de instituciones de educación superior. La buena noticia se abrió nuevamente para colegios y para jardines. Lo vamos a ver en el video. Voy a entregar los primeros resultados este próximo lunes. Luego vamos a la siguiente fase para nuevos beneficiarios. Así que cierro demostrando mi compromiso con Arauca, con la educación y vamos a dar ejemplo desde aquí en alternancia y en muchas cosas más. Muchas gracias por su apoyo y veamos el video. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación e ICTEX, abrió una nueva convocatoria para apoyar con el pago de pensiones de jardines y colegios privados que apliquen al Fondo Solidario para la Educación. La línea de créditos condonables permitirá la financiación de pensiones hasta por seis meses y cubre un monto máximo total de 1.200.000 pesos por estudiante postulado. La convocatoria está dividida en dos etapas. La primera inicia el 8 de febrero y está dirigida a las 33.857 familias que quedaron en lista elegible en el año 2020. La segunda tendrá su apertura el 15 de febrero y está dirigida a nuevos padres de familia que apliquen a los beneficios de la convocatoria. Esta financiación no requiere de codeudor y los porcentajes de condonación son de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes. Para estrato 1 y 2 se condonará el 100%, para estrato 3 el 90% y para estrato 4 el 50% del crédito. Esta línea total o parcialmente condonable benefició en el año 2020 a 55.932 padres de familia y acudientes de niños y jóvenes que se encontraron estudiando y presentaban atrasos en el pago de pensiones educativas por la pandemia del COVID-19.